Este sábado a las 9 de la mañana viajaremos a la región Llanos en 32, Regionalmente Nuestro. Descubre por qué Casanares se ve mejor cuando se monta caballo, conoce sus inolvidables amaneceres y prueba la gastronomía de esta tierra de aventura y mesa en riqueza natural. Te esperamos en 32, Regionalmente Nuestro.